Desde cualquier rincón de la gran ciudad, alguien marca este número de teléfono. Cero, nueve, uno. Policial habla, sí también. Aquí, en esta sala, hay siempre una voz que responde. Unas veces para perseguir a un delincuente. Otras, para salvar una vida en peligro. Otras, simplemente, para ayudar a alguien que pide su forro. Atención, atención. H20 llamando a coche radiopatrulla Z10. Diríjanse a Chamartín de la Rosa. Una niña ha sido atropellada por un coche que se ha dado a la fuga. En unos minutos, el coche radiopatrulla llegará a su destino. Y desde aquí, sobre el plano de la ciudad, se seguirá su ruta. Nada de lo que ocurra en este pequeño mundo de dos millones de habitantes puede ocultarse a los ojos de estos hombres que velan para que duerman los demás. H20 recibido. Cambio. Z40 toma servicios y novedad. Cambio. H20 recibido. Cambio. No, solo inspector de segunda, ya lo sabes. ¿Cuándo ha salido? Diríjanse a Rivera de Curtidores, esquina Arruda. Hay una pelea en la puerta de una caverna. Cambio. Z10 recibido. Cambio. 091, policía al habla. En la fría verdad de las estadísticas, está toda la vida desnuda y apasionante de la gran ciudad. Aquí, por ejemplo, se recoge uno de los hechos más inquietantes de nuestro tiempo, la desaparición de menores. Algunas son reclamadas por sus familiares, otras no. Esta se llama Teresa Jiménez. Tiene 17 años y sueña con ser estrella de ballet. Ha conocido a este muchacho por la mañana en una piscina. ¿Quieres volver a tu casa? Claro. ¿Seguramente te pegarán? No me importa. Es... Esta vez sí tendrán razón. Uno de los delitos más frecuentes en la gran ciudad motorizada es el robo de coches. Este es el modelito que han elegido el Charles y el Bicho. El chapero, pero sin ponerte nervioso, con naturalidad. Yo estoy nervioso. El sábado te metiste en un autobús en lugar de meterte en el SEA que habíamos elegido. ¿Cómo los dos eran azules? Accidentes de tráfico. Otro de los sucesos que vienen cada día a las páginas de los periódicos. Se quieren retirar, por favor. ¿Cuándo has ido? Ha debido ocurrir hace un cuarto de hora. En el coche iban tres hombres y dos mujeres. Al parecer borrachos. ¡Cállate! 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 Ellos creían que lo estaban pasando muy bien. Una aventura de tres Rodríguez. ¡Pesado! Este es el tercero. A veces este teléfono suena tan bien para pedir angustiosa ayuda. Oiga, es la policía. Mi hijo está muriéndose. Necesito que me manden un balón de oxígeno antes de diez minutos. ¿Qué le importa a la policía, a nuestro hijo? A nosotros sí. Pero ¿qué le importa a nadie que se esté muriendo? Solo de tarde en tarde suena en la sala del 091 el timbre de alarma. Ha sido el palacio de los deportes. Pero los hombres de los coches radiopatrulla cerrarán también el camino de la huida a los pistoleros. 091 Policía al habla. Una película excepcional inspirada en hechos reales. Violenta, cruda, apasionante, sincera. La historia emocionante de una noche de servicio a bordo de un coche radiopatruña. 091 Policía al habla.